Aprende jugando con Camaleón Sabio Recordamos el vocabulario del verano Verano Vacaciones Viajar Maleta Sol Calor Sudar Mar Olas Bañarse Nadar Bucear Playa Arena Palmera Tomar el sol Sombrilla Toalla Toalla Hamacas Tumbona Plotador Colchoneta Cubo Ala Ala Rastrillo Castillo Castillo de arena Piscina Sanclas Sanclas Sandalias Bañadores Bañadores Biquini Pantalón corto Camiseta Vestido Y Plus T島 Plus solar, bronceador, avión, autobús, barco, coche, tren, montañas, tienda de campaña, acampar, excursión, picnic, polo, bombón helado, helado, refresco, granizado, cubito de hielo, agua, potijo, ventilador, aire acondicionado, abanico, sandía, paraguaya, nísperos, néctarina, velón, melocotón, ciruelas, cerezas, albaricoque, pez, medusa, cangrejo, caracola, conchas. Te invito a que te suscribas a mi canal, te des a me gusta y compartas con tus amigos.